Uno de los temas bien interesantes cuando se estudia lógica dentro del conjunto de un curso de filosofía es el tema de los sofismas. Un sofisma es una manera de argumentación que tiene cierta apariencia de verdad, pero que conduce al engaño. Hay muchos tipos de sofismas, y los sofismas es importante conocerlos, sobre todo por una razón, para que no tengan poder en nosotros, para no dejarnos engañar. En el pasaje del Evangelio de hoy, culminando esta semana, que no ha sido fácil porque es una semana para examinar tantos modos de oposición a Cristo, y tantas redes, y tantos engaños, y tantos pretextos contra Cristo, ha sido una semana muy difícil, pero al llegar al final de esta semana, nos encontramos con un texto donde se desenmascaran dos, dos sofismas que se utilizaron contra Cristo. Uno es conocido como el sofisma ad hominem, ad hominem. Es decir, cuando se descarta un argumento, no refiriéndose a lo que se está discutiendo, sino refiriéndose a la persona. Imaginémonos, por ejemplo, que en una discusión, uno de los que presenta su argumento es una persona de humilde extracción, sin muchos estudios, y entonces otro, en lugar de considerar el argumento que se ha presentado, se centra únicamente en decir, no, pero es que, ¿qué podemos esperar de una persona que no ha estudiado, de una persona que no sabe, de una persona que realmente no ha tenido la capacidad de abordar esta clase de temas? Esa manera de argumentar, que por supuesto es tramposa, es lo que se llama el argumento ad hominem. Y eso se le aplicó a Cristo. Como Cristo venía de Galilea, pues, hombre, viniendo de Galilea, ¿qué puede salir de Galilea? Ay, Galilea, si Galilea está corrupta, Galilea ha perdido la fe. Es decir, es un puro sofisma, es un puro engaño. Es una manera de no enfrentar la predicación de Cristo, sino tratar de descalificar al autor de esa predicación. Hay que tener mucho cuidado porque estos argumentos se presentan también en nuestra época. Fíjate, por ejemplo, como algunas veces, con el solo hecho de que un sacerdote trate de argumentar, de inmediato se le pretende descalificar. Si hay una discusión sobre el aborto y un sacerdote va a decir algo, no, pero es que aquí no estamos discutiendo de la iglesia. Y viene esa famosa blasfemia que se ha repetido tantas veces, sobre todo en España. Y me da vergüenza repetirla aquí, pero hay que decirla. Quitemos los rosarios de los ovarios y barbaridades de esas. Que es un modo de decir, yo no tengo argumentos, pero simplemente porque tú representas la religión, te descarto a ti y con eso quedo eximido de estudiar tu argumento. Eso aparece en el Evangelio de hoy. Y hay otro sofisma que se llama advericundiam. Literalmente quiere decir argumento basado en la vergüenza. Y eso aparece al final del pasaje de hoy, cuando argumentan algunos diciendo, ningún fariseo, ningún jefe ha creído en Cristo. El sofisma advericundiam es aquel según el cual una opinión que fuera verdadera tendría que ser aceptada por la gente respetable. Y si la gente respetable, los que son autoridad, no han acogido ese argumento, entonces el argumento es falso. Y uno tendría que avergonzarse. Vericundia en latín quiere decir vergüenza. Entonces el argumento o el sofisma advericundiam quiere decir, como la gente de peso, como la gente de autoridad no ha aceptado ese argumento, quiere decir que ese argumento es falso. Como los fariseos y los jefes no han aceptado la predicación de Cristo, quiere decir que esa predicación es falsa. Es un sofisma. Sofisma advericundiam. Y aparece ahí en la Biblia, en ese capítulo que estamos examinando del Evangelio según San Juan. Qué importante reconocer estos sofismas porque no sólo se usaron en el tiempo de Cristo, se utilizan también ahora. También ahora se vuelve de moda y se vuelve de estilo y se vuelve de clase, aceptar ciertas posiciones. Y el que no acepte matrimonio gay y el que no acepte el aborto libre y voluntario, el que no acepte esas cosas, pues será mal visto y será ridiculizado. Pero eso es puro sofisma advericundiam. Lo mismo que en la época de Cristo, también en nuestra época, necesitamos amar apasionadamente la verdad y necesitamos no dejarnos envolver por sofismas que pretenden mantener cautivo el mensaje de salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!